¡Suscríbete al canal! 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 que nunca, nunca en su vida se dejen opacar por nada ni por nadie, que pase lo que pase, siempre sigan sus ideales, que nunca es tarde para cumplir los sueños, pero siempre, siempre con mucha, mucha fe en Dios, pidiéndole mucho a Dios. Así que para adelante, con la bendición de Dios, y las mujeres somos regias, siempre. La verdad que tengamos el momento que estemos. Buena, buena reproducción, me han hecho llorar. Y hablando con Alejandra, ella decía, antes que presentemos esto, yo le decía, ¿y has llorado, vas a llorar? No, soy fuerte, me decía, y ahora, que ve las imágenes de su papi, ¿eres su papi biológico? Sí, él es biológico, sí, este, lo amamos, obviamente, lo tenemos en el corazón, todavía no asigilamos, que no está, él murió en el 2005, pero como contaba ahí, lo más difícil fue que falleció y no estuvo a nuestro costado, o sea, no estuvo a nuestro lado, nosotros no pudimos viajar hasta Italia, murió solo, ¿no? En realidad murió solo, mis hermanos estuvieron con él, pero también, por motivos fuertes, tuvieron que volver, entonces, se quedó solo hasta los últimos días, ¿no? Y bueno, con muchos perdones de ambas partes, él hacia mi mamá, por un montón de cosas, yo hacia él, o sea, fue una cosa que no nos esperamos y que no pudimos cerrar, ¿no? ¿Le hubieras decirle todo lo que querías decir? Se lo dije en una carta, se lo mandé en una carta, ¿no? Le mandé una foto, le dije, pero no es lo mismo en una carta, pues que... No, es que en realidad no tiene que permitirse pronunciar palabras que son importantes como el segundo. Sí, yo quería abrazarlo, besarlo y no pude. Una palabra tan grande y tan significativa. No es fácil lo que has pasado, o sea, no viviste con tu papá, te crió tu papá, o sea, otro papá, no tu padre biológico, y un poco le pasa a tu hijo lo mismo. Claro, algo similar, pero en el sentido de que no está su papá biológico, ¿no? Pero yo crecí con mi papá, ¿no? Que me crió, en cambio en esta ocasión solamente y a poco lo metí ni a mí, nada más, ¿no? No tiene a nadie, una imagen paterna y nada, ¿no? Pero imagino que tendrá muchos afectos también de la familia, de los amigos. Claro, eso sí, eso sí nunca falta, ¿no? El amor nunca falta. Me acabo de enterar que tú eres hija de Pilar Pantoja. Ay, sí, un vistazo para mi papá. Bueno, ella, ella en TV. La palabra trabajaba en televisión, yo la conmigo. Claro, en el tornillo, en salsas, conoce a todo el mundo ahí, claro, siempre la recuerda también. Besos. Ahí está, está bien, está bien. Yo siempre digo que este segmento que nosotros tenemos nos permite conocer un poquito más a los artistas y poder conocer un poquito más la sensibilidad de cada artista. Muchísimas gracias por... Más bien yo, en realidad estoy agradecida a Dios porque yo siempre me pongo en el lugar de repente, me pongo a pensar que hay gente que realmente sí la pasa mal, ¿no? Entonces, las cosas que uno pasa a veces quedan en pocas cosas, entonces eso me da fuerza para seguir adelante. He tenido una niñez linda porque he tenido el amor inmenso de mi madre, de mi padre que me crió, de mis hermanos. A pesar que ahora estamos separados, mi hermano Rafael está en Estados Unidos ya hace varios años, no podemos verlo. Mi hermano Gianfranco también. Estamos separados, pero siempre unidos, una llamada. Y el amor de la familia. Y el amor de la familia. Y lo que queda claro es que tienes muchas razones para sentirte orgullosa de ser mujer. Eso es. Exactamente. Eso fue un programa. ¡Ale, te cuento! No, solo me todo, quiero agradecer a Alejandra muchísimas gracias por estar regando. Gracias. ¡Estoy bien! Con toda la suerte del mundo para tu carrera, que se dan segurísimos porque te va a ir súper, súper bien. Gracias. Ya saben, número para contratos es el 4-7-6-9-4-5-6-9-8-5-6-11-500. Estamos celebrando este 12 de noviembre nuestro aniversario, segundo aniversario, dos puntos, el día del taxista en el Club Taz y Rey Motos en San Juan de Lurigancho, completamente gratis. Va a estar Candela, en Tamble, en Tamble, nos hicimos Sacramento, va a estar también animando a Nelly, bueno, show infantiles de mediodía, apoyadas, chelas, muchos regalos para los taxistas, amigos taxistas, muchos regalos, descuentos que no pueden hacer. Mi reina, por favor, manda tú el corte que te dio. Pero espérate, paraditos bailando, por favor, eso, eso, mandalo, mandalo, vaya, vaya, no se muevan, por favor, porque venimos con mucho, mucho más aquí en Hombres Trabajando para ella.